Música Para difundir la importancia de la salud periodontal, así como intercambiar casos clínicos, nuevos tratamientos e investigaciones, Morera se da sede de la Reunión Nacional y Congreso Internacional de Periodontología. Nuestro congreso está enfocado precisamente en cómo se trata la enfermedad periodontal, los procedimientos regenerativos, porque existen procedimientos regenerativos, y o también, cuando ya hay la pérdida, pues el cómo tratar de resolver por medio de estos implantes dentales. El encuentro se hará del 27 al 31 de agosto, pretende convocar a los periodontólogos, especialistas y cirujanos dentistas a fin de contribuir a su capacitación y actualización. Está abierto, obviamente, no nada más a los periodontistas, sino que está abierto a las diferentes especialidades y al dentista en general. Luis Miguel, de la isla, agregó que asistirán expertos internacionales, lo que incrementará la calidad de su programa científico. En el cual contaremos con siete conferencistas internacionales, todos ellos vienen de Italia, de Londres, de Hungría, de Estados Unidos, de Argentina, de Canadá. Los participantes provendrán de diversos países. Tenemos ya inscritos de Centro y Sudamérica y de la parte de California, en los Estados Unidos. A la fecha se han inscrito cerca de 450 personas. Las cuotas para ambos congresos oscilan entre los 4.300 pesos para estudiantes, socios y 6.500 pesos para el público en general. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.